Hoy día el lunes 25 de mayo del mes 5 del año 2015, le hago este llamado para que amablemente usted me asista a una reunión que le he convocado para el día de hoy a las 6 y 30 de la tarde en la Comuna 13, ya que necesito dialogar con usted aquí en Medellín. Quiero que me preste mucha atención señora Claudia, para hacer este llamado se le ha hecho un seguimiento durante 5 meses 4 días. En este momento le habla Roberto Vargas y Fuentes, Comandante Paramilitar, Organización Los Urabeños, Grupo Armado de acá de Medellín, Antioquia. Hábleme señorita que este comunicado depende de la seguridad para usted, la seguridad para la familia. Si usted no me quiere atender el llamado, dígame, no lo atiendo, ya yo sabré qué medidas tomar. Aló. Dígame señorita Claudia, la escucho. Es que es primera vez que recibe este tipo de llamada, entonces... Tranquila señora Claudia, no se preocupe por eso. Si esto fuera para secuestrarle a un familiar, para matarle a un familiar, para matarle a usted, ahora se irá llamando. Por lo tanto señora Claudia, se le pide a usted que se acerque a la reunión para que conozca la charla política y militarmente de la organización. Qué pena, pero es que no sé por qué me llaman a mí. A usted se le está pidiendo que nos colabore con 2 millones de pesos. Dígame señora Claudia, si colabora o no colabora. Qué pena con usted, lo que pasa es que yo no tengo poder aquí en la empresa para hacer Señora Claudia, usted tiene su sueldo, a usted se le pide la colaboración a usted individualmente. Si usted no puede colaborar con eso, dígame con cuánto está dispuesta a colaborar. En este momento la declaro objetivo militar plan pistola. Y a su familia, que la tengo completamente ubicada, va a darse de cuenta que tenía que haber atendido este llamado. ¿Con cuánto puede colaborar señora Claudia? Ah, se agarró a chillar ahora. Voy a dar la orden que le maten los familiares. 5-5. La señora Claudia no quiso colaborar. De igual forma se puso a llorar. Hay que matarle a dos familiares. Tienen la ubicación exacta. Bueno, señora Claudia, ahora sí tiene por qué llorar. Gracias. Gracias. Gracias.